Europa viola sus propias reglas, los europeos están infringiendo todo su sistema, tanto que presumen ellos de que un mundo basado en reglas y han aprobado este sábado 10 de diciembre una puerta trasera para que Ucrania obtenga fondos que de otra manera seguirían bloqueados por el veto de Hungría. Víctor Orbán, un aliado de Rusia, pero miembro de la Unión Europea, se ha negado sistemáticamente a aprobar estos fondos bajo ciertos argumentos, desde luego. Así que la Unión Europea desconoce completamente todo el entramado y dice no nos importa, vamos a inventarnos una fórmula y ya han desbloqueado los fondos ucranianos. Por cierto que la venganza de Ursula von der Leyen es seguir firme en que no le va a dar dinero a Hungría, le tienen bloqueado el apoyo económico de la Unión Europea con todo y que Francia y Alemania están abogando por Orbán. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, gracias por el apoyo y el respaldo de siempre. Fíjense que Víctor Orbán es el gran rebelde, la han estado castigando un día sí y otro también, sobre todo con el tema del dinero, con las ayudas económicas que debería recibir de la Unión Europea. Así que como castigan a Víctor Orbán por no entrarle a lo del gas, a lo del petróleo, Víctor Orbán también bloquea las iniciativas y así están, en el estira y en el afloje. Lo más reciente que hizo Hungría fue vetar la ayuda de la Unión Europea a Ucrania, retrasando con eso la decisión del bloque sobre los fondos para Budapest. Dar y dar. Hungría vetó el martes pasado 6 de diciembre un préstamo de 18 mil millones de euros, unos 19 mil millones de dólares de la Unión Europea a Ucrania, mientras continuaba su disputa con el bloque. En una reunión de ministros de Economía y Finanzas que hubo en Bruselas, el ministro húngaro, Mijaili Varga, confirmó la oposición de su gobierno a un préstamo para Ucrania, financiado por préstamos conjuntos de la Unión Europea. Budapest ha dicho que brindaría ayuda bilateral a Kiev. El colega lituano de Varga, sin embargo, dijo Reuters antes de las conversaciones que era inmoral que Hungría retrasara esta ayuda. Que lo estaba usando como una moneda de cambio para lograr que otros estados miembros aceptaran entregar miles de millones de euros de su presupuesto conjunto a Hungría. Entonces, así estaba la cosa. Los grupos de que nos iban a animar, etcétera. Los ministros sacaron de la agenda cualquier decisión sobre los 7 mil 500 millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a Hungría. Y así en la estira y el afloje, Hungría es el único país que aún no ha aprobado su plan de gastos modelos, una condición previa para recibir los fondos, con la comisión bloqueando el acceso por daños a la independencia judicial en ese país. Si el plan no se aprueba antes de fin de año, la ley de la Unión Europea dice que el 70% del monto se perderá irrevocablemente. La verdad es que Erdogan pues no se ha dejado de la cúpula europea. Erdogan dice no doy mi brazo a torcer y no. Se había pensado una fórmula de ayudar a Ucrania ya que estaba bloqueado el fondo. Los países de la OTAN estaban considerando utilizar los fondos sobrantes de una fuerza de una fuente de dinero utilizada anteriormente para respaldar a las fuerzas de seguridad afganas. El dinero era conocido como el fondo fiel usuario del Ejército Nacional Afgano que apoyó equipo y entrenamiento para las tropas. Kiev pidió a las naciones de la OTAN que consideraran resignar parte de los 3.400 millones de dólares. En aquel momento era una de las salidas que tenían. Sin embargo, decidieron ponerse, decidieron ponerse ya, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Para qué nos ponemos a pensar? Mejor, pues desconocemos todo y ya no importa. Fuera la ley, fuera el reglamento, fuera nuestras normas, vamos hasta adelante, aunque Víctor Urbán no los vete. Se supone que debe ser en consenso de todos, pero ya te agarraron el reglamento, los estatutos, todo lo fundacional. Lo hicieron bolita y al cesto de la basura. La Unión Europea ya aprobó este sábado desbloquear los 18 mil millones. Ucrania va a recibir este dinero. El Consejo desbloqueaba el sábado el paquete de fondos. Los Estados miembros sortearon a Hungría, idearon una fórmula puente que consiste en proporcionar préstamos con garantías bilaterales a Kiev para que haga frente a las consecuencias de la invasión rusa según fuentes diplomáticas. Sin embargo, ni el Consejo de la Unión Europea que reúna a los países ni el Ejecutivo Comunitario se rinden ante Budapets y seguirán intentando que Víctor Urbán acepte la propuesta original de obtener las garantías del marco presupuestario plurianual. Un solo préstamo europeo que sigue siendo la ruta preferida. Mientras esta solución apuesta por conseguir el dinero a través de avales nacionales, esto permitirá a la Unión Europea enviar los fondos a Kiev el mes próximo. Entonces, ahí está la decisión de ellos. Una nueva fórmula que se está inventando ahí. El marco puente hará que Kiev reciba el dinero lo antes posible para lidiar con su reconstrucción. Elimina la presión del veto de Hungría y que alguien más lo pueda tomar como rehén. Entonces, es lo que estaban diciendo. Se inventaron una formulita ahí para decir, ¿sabes qué? Si libera el dinero, aunque Hungría no lo aceptía. Bándale el dinero. O sea, para que vean los europeos que están, digo, si ahora andan proteccionistas, si andan haciendo, ya está comunistas, van a ser los europeos en estos momentos. Y la verdad es que la von der Leyen está furiosa por esto que está haciendo Víctor Orbán y desde luego sus jefes en Estados Unidos. De tal manera que se estaba afirmando el viernes que este enfrentamiento va a continuar. El Ejecutivo de la Unión Europea dijo el viernes que no alterará su recomendación de suspender los 7.500 millones de euros de los pagos regulares de la Unión Europea a Hungría por preocupaciones sobre el retroceso democrático en el país. La decisión se produjo después de que Francia y Alemania presionaran a la comisión para que evaluara si Hungría habría progresado en las reformas del Estado de Derecho desde el mes pasado, cuando la comisión emitió por primera vez su propuesta. Y es que efectivamente Alemania y Francia estaban abogando por Víctor Orbán. Estaban lanzando una especie de salvavidas para ayudarlo. Pero no pudieron. Francia y Alemania junto con Italia encabezaban un grupo de 12 gobiernos que pidieron a la comisión que revisara su decisión de congelamiento. El apoyo de los países más poderosos del bloque puso en duda el compromiso general de la Unión Europea de sancionar al gobierno de Víctor Orbán, supuestamente por ser este... por restringir libertades democráticas, etc. En realidad es una venganza por la posición que ha tomado. Pero para que vean ustedes, o sea, ¿quién está mandando en Europa? Si Alemania, Italia, Francia, los países más poderosos, le dicen a la Wonder Legend, ¿sabes qué? Creemos que Hungría puede acceder a los recursos. Y la Wonder Legend dice, no, no, y no, y no, y no pasa, y no pasa. ¿Quién manda entonces en la Wonder Legend? O sea, ¿quién controla a la Wonder Legend? Me parece que está del otro lado del Atlántico. Ya lo ha dicho varios medios, entre ellos el Times. El único teléfono que Biden marca cuando quiere hacer algo con Europa es el de la Wonder Legend. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Gracias!